Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar hueveras para hacer un bonito jarrón de flores. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para empezar con el trabajo vamos a necesitar unas hueveras. Con una tijera o con un cúter vamos a recortar cada uno de los departamentos y los vamos a separar. Bueno, yo le digo departamentos o celditas o como quieras llamarle, huecos, no sé. Vamos a separar cada uno de ellos y los vamos a recortar. Vamos a necesitar 3 por cada flor que queramos hacer, así que haz la cuenta. Yo voy a hacer unos 15 porque voy a hacer 5 flores, 5 por 3, 15. Así que tú, dependiendo del tipo de trabajo que quieras hacer, calcula 3 por cada flor. Ya los tengo todos separados. Ahora voy a hacer un pequeño corte, digamos, para hacer la separación del pétalo. En total serían 4 cortes por hueverita. Ya tengo los 4 cortes hechos y ahora voy a abrir la hueverita y vamos a redondear y hacer forma de pétalo. De esta forma van a quedar 4 pétalos redondeados, así como estáis viendo en la imagen. Bien, esto lo vamos a hacer en cada una de las hueveritas que hemos separado. Y os tiene que quedar algo así. Ya tengo las flores recortadas y si os fijáis he hecho una un poco más pequeñita para que sea la que va en el centro. Ahora la vamos a pintar con la pintura a la artiza Chalky Finish de American Deco Art en color Inocencia. ¿Veis? Esta es la más pequeñita y dos un poco más grandes. Con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color Reminiscencia voy a pintar la puntita de las flores para darle un tono rosa más fuerte. Así de esta manera va a hacer un poquito de contraste. Para ello voy a utilizar también un pincel de estarcir. Con algunos restos de hueverita he formado unas hojas y las voy a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color Fortuna. Ya tengo las flores pintadas y secas. Ahora las vamos a montar. Cogemos la pequeñita y vamos a cerrar un poquito lo que son los pétalos y los vamos a juntar para pegarlos con silicona. Como veis voy a echar un poquito en el borde para ir cerrando y formando una especie de capullito. De esta forma voy a ir juntando los cuatro pétalos hasta formar el capullo central de la flor. Los pegamos con silicona, ¿Veis? Y ya tenemos el capullito central. Ahora ponemos silicona en la base y lo pegamos en una de las flores. Y ahora hacemos lo mismo, vamos a ir pegando cada uno de los pétalos en el capullito central. Lo rizamos un poquito el pétalo hacia afuera y seguimos pegando los demás pétalos para que se vayan uniendo. Pegamos los cuatro pétalos cerrando la flor y vamos a poner otro poquito de silicona en la base para volver a juntar con el último bloque de los cuatro pétalos. Y hacemos lo mismo, vamos a ir cerrando la flor poniendo un poquito de silicona y subiendo los pétalos. De esta forma vamos a ir completando la rosa. Pegamos un poquito la silicona, subimos el pétalo y rizamos la parte de arriba hacia afuera. Así vamos a ir haciendo todas las flores que van a completar el trabajo. ¿Veis cómo quedan? ¡Qué bonitas! Pues vamos a continuar. Para meter las flores vamos a hacer un pequeño cesto. Y como asa voy a utilizar este alambre al que he doblado las puntas así en forma de círculo. Lo voy a forrar con trapillo. Si no tenéis trapillo pues podéis utilizar lana, gasa o cualquier trozo de tela de forma así como estáis viendo en la imagen. Lo voy a forrar y lo voy a ir pegando con silicona caliente. También vamos a necesitar un vaso de yogur o de flan o de cualquier tipo de postre que tengáis, un vaso de plástico. Y lo vamos a forrar con la misma cinta de trapillo o lana que hayáis forrado el asa. Como veis en la imagen he empezado por la parte de abajo y voy a ir enrollando el trapillo desde abajo hacia arriba. Y lo voy pegando con la silicona caliente. De esta forma así enrollando el trapillo y pegándolo con la silicona lo voy a cubrir por completo. Ya tengo el vaso completamente forrado y ahora voy a pegar en la parte superior esta media bola de porespan o telgopor. La voy a pegar con silicona caliente. Tenéis que recortarla y aseguraros bien que quede a la misma medida, que quede encajada dentro. Para ello podéis utilizar el mismo trapillo o lana que hayáis utilizado o cuerda que hayáis utilizado para forrar el cuerpo de la base del canasto. Con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color rústico vamos a pintar el canasto. Vamos a pintar también el asa del cestito. Para dar más realismo a las flores voy a recortar algunas hojitas de foie mirand. Si no tienes foie mirand puedes hacerlo también con goma eva. Ya sabes que el foie mirand es una especie de goma eva muy muy finita que se puede moldear con las manos y da aspecto de hojas reales. Para dar un aspecto más realista, que parezca una hoja de verdad, voy a dar unos pliegues sobre el foie mirand y lo voy a ir retorciendo. Y con el mismo calor de mis manos se va a termoformar y va a adquirir un aspecto como si fuera una hoja de verdad. Ahora lo voy a estirar un poquito y como veis parece, tiene texturas de hoja de verdad. Voy a hacer esto con varias de las hojitas que he recortado. Si no tienes foie mirand puedes hacerlo con goma eva, lo que pasa es que tendrás que calentarlas con la plancha y hacerle la textura con otro tipo de objeto. Ya se ha secado la pintura y ahora con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color recuerdo y la técnica del pincel seco vamos a aplicar un poco de textura sobre el canasto. Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura, descargar lo máximo posible y dejar solo una pequeña sombra de pintura sobre la pieza que estamos pintando. Y hacemos lo mismo en el asa para hacer un contraste con la pintura oscura que hay debajo. Ya tengo todas las piezas preparadas, así que ya solo me queda ir pegándolas en el canasto. Voy a ir pegándolas con silicona caliente. Voy alternando las rosas con las hojitas que hice, con los trocitos de huevera y con las hojitas que hice con el foie mirand. También con la silicona caliente voy a pegar esta cinta de encaje en todo el borde del canasto. Ya tengo el canastito terminado y ahora para darle un toco de brillo a las flores le voy a aplicar una capa de barniz triple stick de American Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que cosa más bonita hemos hecho con un vaso de yogur y unas hueveras. Pues nada, espero como siempre que os haya gustado y si es así dejadme un comentario, darle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!